A gozar, a gozar, a gozar Con todo el sabor de la cumbia Negrita, tus ojos me queman También el calor de tu piel Negrita, tus ojos me queman También el calor de tu piel Tu hermoso cuerpo me enloquece Y el suave aroma de tu ser Tu hermoso cuerpo me enloquece Y el suave aroma de tu ser Exótica, exótica, exótica Exótica eres mi amor 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 Exótica, exótica, exótica Exótica, exótica, exótica Exótica, exótica, exótica Exótica, exótica, exótica Eres mi amor ¿Cuánto vas a ahorrar la cumbia? Siete lunas Bañada por celeste, unera cabecera Rociada por la espuma del río Magdalena Con el viento fuerte te muestran la brisa A su sedienta va por la ribera Bañada por celeste, unera cabecera Rociada por la espuma del río Magdalena Con el viento fuerte te muestran la brisa A su sedienta va por la ribera Cimbra, cimbra tu cintura Olvídate ya tus penas Piensa que eres cosa buena De tu vida, compañera Cimbra, cimbra tu cintura Olvídate ya tus penas Piensa que eres cosa buena De tu vida, compañera Gózame mi amor Cimbra, cimbra tu cintura Comenzando a solas con su río amigo Cuando más te luta con una pena negra Trata de explicarle de tus amoríos Y en su humido llanto te ruega que vuelvas Se sienten las velas en el rancherí Suenan los tambores, ritmos nuevos vivos Y en rueda formada con el griterío A su sedienta llamante, vayas con ellos Cimbra, cimbra tu cintura Olvídate ya tus penas Piensa que eres cosa buena De tu vida, compañera Cimbra, cimbra tu cintura Olvídate ya tus penas Piensa que eres cosa buena De tu vida, compañera Así, así, así Meta, metalismo Cimbra, cimbra tu cintura Olvídate ya tus penas Piensa que eres cosa buena De tu vida, compañera Cimbra, cimbra tu cintura Olvídate ya tus penas Piensa que eres cosa buena De tu vida, compañera Llorando te fuiste, pero no dijiste Que era falsa o que el amor Yo que te adoraba Nunca imaginaba Del engaño y tu traición Llorando te fuiste, pero no dijiste Que era falsa o que el amor Yo que te adoraba Nunca imaginaba Del engaño y tu traición Rosa púrpura Rosa púrpura, rosa púrpura Marchitada, eres tú Flor de un día, flor de un día Solo eso, eres tú Rosa púrpura, rosa púrpura Marchitada, eres tú Flor de un día, flor de un día Solo eso, eres tú Siempre te adoraba, nunca imaginaba El engaño de tu amor Eres muy bonita y de nada sirve si no tienes corazón Siempre te adoraba, nunca imaginaba El engaño de tu amor Eres muy bonita y de nada sirve si no tienes corazón Rosa púlpura, rosa púlpura Marchitada eres tú Flor de un día, flor de un día Solo eso eres tú Rosa púlpura, rosa púlpura Marchitada eres tú Flor de un día, flor de un día Solo eso eres tú Rosa púlpura, rosa púlpura Marchitada eres tú Flor de un día, flor de un día Solo eso eres tú Rosa púlpura, rosa púlpura Marchitada eres tú Flor de un día, flor de un día Solo eso eres tú Quiero de tu boca esa furia loca Esa furia loca que me está matando Quiero de tus ojos tan iluminados Una luz que borre todo mi pasado Mujer fatal, mujer sensual Extremadamente cósmica Dramatizas todos tus movimientos Pero no comprendes lo que yo siento Estoy enamorado, enamorado de ti Estoy enamorado, enamorado de ti Cumbia Gózame mi amorcito Siete lunas Quiero de tu boca esa furia loca Esa furia loca que me está matando Quiero de tu boca esa furia loca Quiero de tus ojos tan iluminados Una luz que borre todo mi pasado Mujer fatal, mujer sensual Extremadamente cósmica Dramatizas todos tus movimientos Dramatizas todos tus movimientos Pero no comprendes lo que yo siento Estoy enamorado, enamorado de ti Con amor, con amor, con amor Meta, ritmo, meta Estoy enamorado Un besito me das Estoy enamorado Y un poquito de amor Estoy enamorado Y un poco de calor Estoy enamorado Dame, dame tu amor Estoy enamorado Y un besito me das Estoy enamorado Y un poquito de amor Estoy enamorado Y un poco de calor Dame, dame tu amor Faja